¿Qué oscuros secretos esconde la teoría cuántica que los científicos prefieren no discutir abiertamente en los límites del conocimiento humano? Y hace esta teoría que desafía nuestra percepción del universo. Prepárense para cuestionar todo lo que creían saber. En el vasto e insondable universo, la idea de contener algo de la nada ha desconcertado a filósofos y científicos durante siglos. Sin embargo, quienes afirman que es imposible probablemente nunca hayan profundizado en la física cuántica. En el vacío absoluto, en el epítome de la nada, reside una extraña propiedad. Al manipularlo adecuadamente, es posible que algo aparezca. Este fenómeno se revela cuando dos partículas colisionan en el vacío. A veces, emergen pares adicionales de partículas y antipartículas a nivel subatómico. Si intentamos separar un quark de un mesón de su anticuark, nuevos pares de partículas y antipartículas son extraídos del espacio entre ellos. En teoría, un campo electromagnético lo suficientemente fuerte puede incluso crear partículas y antipartículas del mismo vacío, sin necesidad de partículas iniciales. Anteriormente se creía que estos efectos requerían las energías de partículas más altas, alcanzables solo en experimentos de física de partículas de alta energía, o en ambientes astrofísicos extremos, como los campos cósmicos alrededor de los magnetars o durante las colisiones de núcleos cargados de alta energía. No obstante, en los últimos años, se han creado campos eléctricos lo suficientemente fuertes en un simple laboratorio utilizando las propiedades únicas del grafeno, permitiendo la creación espontánea de pares de partículas y antipartículas a partir de la nada. Esta predicción, hecha hace más de 70 años por uno de los fundadores de la teoría cuántica de campos, Julian Schringer, ha sido finalmente verificada. El efecto Schringer nos muestra cómo el universo puede verdaderamente crear algo de la nada. El universo no consiste en cosas estáticas, sino en campos dinámicos. Lo que realmente importa son los sucesos, procesos y acontecimientos continuos, en lugar de sustancias o entidades concretas. En última instancia, nada simplemente es, más bien, todo sucede. El universo, en otras palabras, está en un estado constante de flujo y devenir, en lugar de éxtasis. Resulta que el espacio está inevitablemente impregnado de campos cuánticos. Lejos de ser inerte, el vacío ahora se entiende como un lugar que alberga energías latentes y fenómenos que se manifiestan bajo ciertas condiciones. En el mundo que habitamos es imposible alcanzar un estado de absoluta nada de manera satisfactoria. Todo, a un nivel fundamental, se compone de entidades individuales que no pueden descomponerse más. Estas partículas elementales incluyen quarks, electrones, los primos más pesados de los electrones como los muanes y taus, neutrinos, sus contrapartes de antimateria, fotones, gluones, los bosones pesados y el bosón de Higgs. Incluso si eliminamos todas estas partículas, el espacio vacío que queda no está realmente vacío en muchos sentidos físicos. En primer lugar, los campos cuánticos siguen presentes incluso en ausencia de partículas. Al igual que no podemos eliminar las leyes de la física del universo, no podemos eliminar los campos cuánticos que lo impregnan. El vacío es un estado con la menor energía posible, pero no con energía cero. Este vacío está impregnado por campos cuánticos pueden dar lugar a pares de partículas y antipartículas que emergen y desaparecen brevemente. En segundo lugar, no importa cuán lejos movamos cualquier fuente de materia. Dos fuerzas de largo alcance aún permanecen, el electromagnetismo y la gravitación. Aunque podemos crear configuraciones que aseguren que la fuerza del campo electromagnético en una región sea cero, no podemos hacer lo mismo con la gravitación. Así, el espacio no puede vaciarse completamente en un sentido real. Incluso para la fuerza electromagnética, si anulamos completamente los campos eléctricos y magnéticos dentro de una región, los experimentos han demostrado que el espacio vacío no está verdaderamente vacío. Si creamos un vacío perfecto, desprovisto de todas las partículas y antipartículas, donde los campos eléctricos y magnéticos son cero, aún hay algo presente en esta región de lo que podría llamarse máxima nada. Al colocar un conjunto de placas conductoras paralelas en esta región, esperaríamos que experimentaran sólo la fuerza de su atracción gravitacional mutua. No obstante, las placas se atraen entre sí en una cantidad mucho mayor de lo que predice la gravedad. Este fenómeno se conoce como el efecto Casimir y fue demostrado por primera vez en 1996, 48 años después de que Henry Casimir lo calculó y propuso. La idea de Casimir para el experimento era simple, colocar dos placas metálicas no cargadas extremadamente cerca una de la otra en un vacío y esperar. Espontáneamente, como por arte de magia, las placas se atraerán. No hay fuerzas externas, ni empujones, ni tracciones, ni acción de gravedad, tensión o magnetismo. Los objetos simplemente se atraen. ¿Por qué ocurre esto? El fenómeno se explica por las propiedades cuánticas del vacío mismo. Lo que percibimos como espacio vacío está lleno de campos electromagnéticos fluctuantes. Estos campos crean un mar de partículas virtuales que constantemente emergen y desaparecen. Como se mencionó anteriormente, cuando dos placas conductoras se colocan muy cerca una de la otra, restringen las longitudes de onda de estas partículas virtuales que pueden existir entre ellas en comparación con el espacio fuera de las placas. Este desequilibrio crea una diferencia de presión resultando en una fuerza atractiva que empuja las placas juntas. Normalmente, no vemos, sentimos ni experimentamos el efecto Casimir, pero este efecto se vuelve significativamente importante cuando se trata de dispositivos a micro y nano escala. Al diseñar máquinas a micro y nano escala, ingenieros y científicos deben tener en cuenta todas las fuerzas que podrían influir en el comportamiento y la funcionalidad de estos diminutos dispositivos. El efecto Casimir es una de esas fuerzas que, a pesar de ser insignificante a escalas mayores, puede ejercer una considerable influencia a niveles micro y nano. Por ejemplo, investigadores han desarrollado sensores a micro escala capaces de detectar y analizar el flujo de químicos con una precisión extrema, molécula por molécula. Estos sensores dependen del movimiento preciso y la interacción de sus componentes. Si no se considera el efecto Casimir durante la fase de diseño, la atracción inesperada entre las partes del dispositivo podría llevar a fallos o imprecisiones en las lecturas del sensor. En 1951, Julian Schwingher proporcionó una descripción teórica completa de cómo la materia podría crearse a partir de la nada, aplicando un campo eléctrico fuerte. Aunque Fried Saunter, Werner Heisenberg y Hans Euler habían propuesto la idea en la década de 1930, Schwingher detalló las condiciones bajo las cuales este efecto emergía. Como resultado, este fenómeno se conoce principalmente como el efecto Schwingher. Normalmente esperamos fluctuaciones cuánticas en el espacio vacío, excitaciones de todos los campos cuánticos presentes. El principio de incertidumbre de Heisenberg dicta que ciertas cantidades no pueden conocerse simultáneamente con precisión arbitraria. Estas cantidades incluyen energía y tiempo, posición y momento, orientación y momento angular, voltaje y carga eléctrica libre, campo eléctrico y polarización eléctrica. Aunque el principio de incertidumbre suele expresarse en términos de los dos primeros pares, sus otras aplicaciones pueden tener consecuencias igualmente profundas. Recordemos que para cualquier fuerza existente, podemos definirla en términos de un campo donde la fuerza que actúa sobre una partícula es igual a su carga multiplicada por una propiedad del campo. Cuando una partícula se mueve a través de una región donde el campo no es cero, puede sentir una fuerza dependiendo de su carga y a veces de su movimiento. Cuanto más fuerte es el campo, mayor es la fuerza y, en consecuencia, mayor es la energía del campo en esa área específica del espacio. Incluso en un espacio completamente vacío, sin campos externos presentes, aún existe una cantidad no nula de energía de campo en cualquier región. Si los campos cuánticos están en todas partes, según el principio de incertidumbre de Heisenberg, habrá una cantidad inherentemente incierta de energía presente en esa región durante cualquier intérvalo de tiempo elegido. Cuanto más corta sea la duración que observamos, mayor será la incertidumbre en la cantidad de energía. Considerando todos los posibles estados cuánticos, podemos imaginar campos fluctuantes y pares de partículas y antipartículas que aparecen y desaparecen esporádicamente debido a las diversas fuerzas cuánticas del universo. El efecto Casimir y el efecto Schwingher son solo dos ejemplos de cómo la mecánica cuántica revela un universo mucho más extraño y fascinante de lo que podríamos imaginar. Estas teorías no solo desafían nuestra percepción de la realidad, sino que también abren nuevas posibilidades para la investigación científica y la tecnología avanzada, demostrando que aún hay mucho por descubrir en el vasto y misterioso cosmos. Si estás disfrutando de este contenido sobre los misterios del universo y la física cuántica, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones, así no te perderás ninguno de nuestros próximos vídeos donde exploraremos más en profundidad estos fascinantes temas. En enero de 2022, investigadores de la Universidad de Manchester lograron observar el efecto Schwingher usando un material conocido como grafeno. Compuesto por átomos de carbono, es un material extremadamente fuerte y su estructura bidimensional limita las opciones para las partículas cuánticas y los estados cuánticos que pueden ocupar, lo que ha hecho la nueva investigación, dirigida por el Premio Nobel de Física en el año 2000, Andre Gein, es utilizar grafeno para imitar la producción de pares de electrones y positrones que se producen en el vacío. Los resultados se han publicado en la revista Science. El equipo de investigadores, formado por científicos del Reino Unido, Instituto de Ciencias Fotónicas de Canstall de Fels de España, Estados Unidos y Japón, se valió de unos dispositivos de grafeno para conseguir campos eléctricos excepcionalmente fuertes a partir de una configuración sencilla. Los investigadores usaron una estructura basada en grafeno llamada SuperRed, compuesta por múltiples capas de materiales dispuestas en patrones periódicos. Al aplicar un campo eléctrico, observaron un comportamiento único. Los electrones no solo fluían desde el estado de energía parcialmente ocupado más alto, sino también desde bandas inferiores completamente llenas. Esto llevó a varios comportamientos exóticos en el material, incluida la primera observación del efecto en una forma condensada. En lugar de crear electrones y positrones, se produjeron electrones y sus equivalentes en la materia condensada, conocidos como huecos. Los huecos son lugares donde falta un electrón en una red y fluyen en dirección opuesta a los electrones. Las corrientes observadas solo podían explicarse mediante esta producción espontánea de electrones y huecos, coincidiendo con las predicciones de Schwingher en 1951. Existen varios métodos para explorar el universo, y los sistemas análogos cuánticos son algunas de las herramientas más potentes para investigar la física exótica. Estos sistemas emplean los mismos principios matemáticos que describen reinos físicos inaccesibles, pero pueden ser creados y estudiados en un entorno de laboratorio, probar el efecto Schwingher en su forma pura es un desafío, pero las notables propiedades del grafeno, como su capacidad para soportar inmensos campos eléctricos, permitieron su manifestación por primera vez en cualquier forma dentro de este entorno cuántico específico. En el dominio de la astrofísica y la física de partículas, es curioso ver tales paralelismos entre disciplinas distantes, con electrones, positrones o huecos emergiendo aparentemente de la nada, arrancados del vacío cuántico por campos eléctricos. El universo exhibe lo aparentemente imposible, crear algo a partir de la nada. La teoría cuántica de campos se erige como una de las teorías más exitosas en física, conocida por su notable precisión en predecir los resultados de diversos experimentos. Según esta teoría, nuestro universo no consiste en materia flotando en el espacio vacío, en cambio es un universo de campos de energía que impregnan el espacio e interactúan, dando lugar a todo lo que observamos, incluidos nosotros mismos, pues somos parte integral de estos campos. Algunos físicos describen estos campos como fluidos, similares al agua en una piscina, mientras que otros los comparan con una habitación llena de niveles variables de energía, como un campo de calor distribuido. Estos campos están en constante movimiento debido a las fluctuaciones cuánticas, cambios breves en la energía que se asemejan a ondulaciones en una ola, provocadas cuando fuerzas externas excitan las partículas dentro del mismo campo. Por ejemplo, un electromagnetismo puede inducir cambios en un campo electromagnético incluso en su estado de energía más bajo conocido como estado de vacío. Los campos exhiben actividad continua, pares de partículas positivas y negativas que toman prestada energía del vacío, aparecen brevemente y luego desaparecen, devolviendo energía al vacío. Estas entidades efímeras se denominan partículas virtuales. Cuando el campo está excitado o alcanza un punto de energía más alta, las ondulaciones o las olas crean partículas elementales que no se cancelan. Son estas partículas las que interactúan entre sí y crean el mundo que conocemos. Los tipos de partículas creadas por el campo dependen del tipo de campo en cuestión. Existen diferentes partículas de materia, cada una asociada con tipos específicos de fermiones, como electrones, quarks, up y down, componentes fundamentales de todos los átomos y neutrinos, por mencionar algunos. Además, estos fermiones interactúan a través de tres tipos de campos. Electromagnetismo, que involucra fotones como partículas, la fuerza nuclear fuerte, que cuenta con glúmenes y la fuerza nuclear débil, con bosones W y Z. Estos campos y sus interacciones son fundamentales para entender la estructura y la dinámica del universo, a escalas tanto microscópicas como cósmicas. Este panorama revela la profundidad de la teoría cuántica y la riqueza de sus aplicaciones para descifrar los misterios del cosmos. Según el físico teórico de Cambridge, David Tone, sin los campos de fuerza, las partículas de materia simplemente derivarían sin rumbo en el universo, careciendo de interacciones y comportamientos interesantes. Entre estos campos destaca el campo de Hikes, comparado por Tone con la melaza que se extiende por todo el universo. Este campo confiere más a otras partículas, impidiendo que se muevan a la velocidad de la luz. Tone reconoce que esta metáfora es imperfecta, ya que implica fricción, mientras que en realidad diversas partículas interactúan con el campo de Hikes de formas distintas. Todos estos campos, ya sean de materia o fuerza, están presentes en todas partes, pero interactúan de maneras diversas. Algunas partículas dentro de estos campos se ignoran por completo, mientras que otras interactúan, dando lugar a reacciones y estructuras complejas. La colaboración de estos campos abarca todo lo que comprendemos y observamos, así como mucho que permanece aún desconocido y más allá de nuestra percepción. Curiosamente, la creación de partículas que constituyen la materia es una excepción. Por ejemplo, un átomo se forma cuando hay suficiente energía en los campos de quarks para producir quarks que no son aniquilados por anti-quarks. Aunque no se comprende completamente el motivo de este fenómeno, los gluones, partículas asociadas con la fuerza fuerte, se unen con dos quarks arriba y uno abajo para formar un protón. Posteriormente, los gluones enlazan protones con neutrones, creando un núcleo. Los físicos teorizan que el universo visible está compuesto por restos que logran resistir la constante creación y destrucción de partículas virtuales. Sin embargo, las partículas que constituyen la materia oscura presentan una materia separada y distinta. Aunque el universo está lleno de partículas virtuales, no desecha por completo el concepto de la nada. Primero está el misterio de la nada, que precede al Big Bang, un reino que aún no comprendemos por completo. Además, la naturaleza de esta nada, compuesta por vastos campos de energía cuántica, parece ser algo que produce una combinación de ingredientes, materia y fuerza, culminando en la creación de nuestro mundo. Los físicos siguen sin estar seguros de por qué después del Big Bang ciertas partículas elementales logran perdurar. En su libro Un Universo de la Nada, el físico teórico y cosmólogo Lawrence Krauss sugiere que la respuesta radica en la inestabilidad inherente de la nada, que da lugar a partículas elementales. La hipótesis de la génesis del vacío sostiene que el universo entero comenzó como una gran fluctuación en la nada que lo precedió. Aunque no se ha demostrado, es una idea interesante para reflexionar. Al final, todo lo que somos, tú, yo, todo el universo, se reduce a un gran montón de nada. No importa cuán vívidamente puedas imaginar un universo vacío con absolutamente nada en él. Esa imagen mental no se alinea con la realidad. Insistir en la validez de las leyes de la física es suficiente para destacar la noción de un universo genuinamente vacío. Ahora quiero leer tu opinión. ¿Crees que la física cuántica nos acerca más a entender nuestros orígenes? Déjame tu opinión en los comentarios y no olvides darle like si te ha fascinado este viaje por los misterios del cosmos. Hasta la próxima aventura en el espacio-tiempo.